Esto que ha sucedido, consterna, da tristeza, pero al mismo tiempo enoja, porque todo esto está sucediendo en nuestras narices. Vinimos a acompañar a la ciudadanía que se ha autoconvocado en función de una demanda muy clara luego de la crisis electoral y política en la que estamos. Que la Junta Central Electoral en pleno, titulares y suplentes deben renunciar. Esa Junta Central Electoral, ese árbitro electoral no tiene la posibilidad, ni la autoridad, ni la legitimidad de arbitrar este proceso. Hoy esta Junta de forma inconsulta, sin consultar con ningún partido político, sin consultar con nadie, ha convocado elecciones para el día 15 de marzo sin ningún tipo de legitimidad para hacerlo. Y lo que estamos diciendo es que para que aquí hayan elecciones limpias, juntas y transparentes, la Junta Central Electoral encabezada por Julio César Castaño debe renunciar. Este es el reclamo que la ciudadanía ha asumido y que la clase política de este país, si quiere estar en sintonía con la ciudadanía, tiene que asumir. Que se vayan todos. Mientras tengamos fuerza, tenemos que seguir diciéndole a la gente que tenemos que seguir para adelante. Eso no se puede quedar así. Y si tenemos que durar cinco días aquí, hay que promover la idea de que eso es lo correcto. Estamos cansados de pedir lo mínimo de una funcionalidad de un país y que no se nos dé. Estamos cansados honestamente de que el mismo partido haya ganado tantas veces. Ya, ¿qué es lo que está apareciendo? Un pichón de dictadura. Porque lamentablemente son nuestros hijos, los nietos, los hijos de mis hijos que van a pagar la culpa de los préstamos por lo desastre que han hecho esta gente. Ya basta de abuso, ya basta de tomar al pueblo de ignorante, de tonto, de usar sus fondos para lo que le da la gana y no para lo que verdaderamente están decidiendo. Estamos cansados también de la impunidad. Porque cómo puede ser que se repute en esas direcciones, sucedan, se encuentren inseguraridades y todavía no encontremos culpables. Estamos cansados de este abuso. Estamos cansados de un sistema que no apoya a los ciudadanos, que nos tiene desreglados. Porque fue un relado, nos tomaron como tontos. Pero no nos podemos quedar así. Por eso salimos hoy, estamos marchando para defender la democracia. Defender a Dominicana y defender que también el 21 de febrero se celebra nuestra independencia. Y eso no nos va a evitar. No nos va a evitar el amor que tenemos por el país. Seguiremos votando y seguiremos manifestándonos hasta que ese país quede limpio. No queremos más abusos. No queremos que la juventud, la juventud que está aquí, y no queremos que siga sufriendo lo asunto de un gobierno que no entiende, que solamente tiene que estar apoyando la barabucería, que solamente apoya para su beneficio, no para el beneficio del pueblo. Estamos cansados, no estamos manifestados. Vengan. Yo he pedido a la gente que colabora con esto, que le dejara el audio de los jóvenes ahí, pero se entendió al revés la cosa. Porque yo quería que ustedes escucharan el audio, lo que dice la juventud, básicamente, que está en esa plaza de la bandera frente a la Junta Central Electoral. La juventud dominicana, parte de ella, pues está indignada. Hay mucha gente indignada, pero qué bueno que la juventud es parte de esta indignación, porque en definitiva la juventud es la más perjudicada con todo esto, porque la mayoría de la gente que ya es vieja, una buena parte de la gente que ha dirigido este país, lo que ha hecho es abusar, robarse al país. Pero lo que les está dejando a esos jóvenes, ustedes vieron ahí, y a todos los jóvenes de la República Dominicana, es un fardo imposible casi de cargar. Ustedes han visto cuánto dinero se ha tomado prestado en los últimos meses qué cantidad de millones de dólares se ha colocado en bonos soberanos hasta 30 años de plazo, que esta gavilla que nos gobierna no lo va a pagar para dejarles esa deuda a los dominicanos y dominicanas más jóvenes que van a cargar con eso. Y ustedes saben que una buena parte de ese dinero ha sido usado para comprar votos, para dañar al país. Y lo último es ahora que después de gastar se dice que cerca de 4 mil millones de pesos en un proceso electoral, ahora de manera olímpica, se dice que hay que repetirlo porque no sirvió, porque lo dañaron. Entonces, ante una situación como esa, qué bueno por lo menos alienta, aún en medio de la pesadumbre, alienta que hayan jóvenes que sean capaces de salir a las calles a denunciar a esta gavilla de atracadores que nos roba, que nos roba el presente y el futuro. Esa indignación abarca a mucha gente de muchas edades y residentes en muchos puntos diferentes. Una de las personas que expresó su indignación y lo hizo con mucha contundencia fue la comediante Chedi García, indignada, molesta. Y yo quiero compartir parte de lo que ella dijo con ustedes. La sociedad dominicana está jarta. Yo sé que la sociedad dominicana está indignada. El más estúpido, el más indiferente, el más bruto, tiene que despertar en este momento y darse cuenta de lo grave, porque allá todo es una chercha. Allá todo es, no hables que tú opinas cuánto te dieron, con quién tú estás, estás atacando ahora, te ganaste tanto. Allá hay gente que lo único que hace es, joder, ¿para qué votar? ¿Para qué votar si los dominicanos allá en nuestro país no tenemos ya derecho a nada? Ni siquiera a ejercer el voto. Ni siquiera eso, hasta eso no lo quieren quitar, esos hijos de la gran puta. Porque están pegados ahí en el gobierno, acabando con nuestro país y no se quieren despegar. Pero se van a tener que ir. Se van a tener que ir, mi amor, porque esto no lo aguanta nadie. Aquí hay que dar lecciones. Hay que, a la gente, las mujeres nos tenemos que enfaldar y los hombres que empantalonar y dejar la mardita chercha y ponernos para nuestro país. Es un país que lamentablemente nosotros damos vergüenza, porque hace mucho, hace mucho que los políticos se están burlando de nosotros. Hace mucho que los políticos nos están sacando la lengua. y no me vengan a mí de que, no, ¿por qué tú hablas de eso si tú cogiste un anuncio de República Digital? Yo he hecho anuncio de instituciones que pagamos nosotros y que son instituciones que funcionan. Son instituciones que han funcionado. Pero la vaina es que están mal, están mal y lo que está bien, está bien, señores. Yo nunca voy a hacer un anuncio de una cosa que yo sé que le hace daño a mi país. Yo anuncio las cosas que son positivas desde el gobierno. Pero todo este caos que ha creado la Junta Central Electoral solamente tiene un nombre. Ellos tienen que responderle al país. Ellos tienen que respondernos. Ellos tienen que ser responsables. Ellos no pueden venir ahora a analizar qué fue lo que pasó a investigar. Tú no puedes investigar algo de lo que tú eres parte. Porque, coño, no se pudo haber metido un fantasma ahí a ocasionar este caos electoral. Ustedes, ustedes son parte de este caos. Entonces, ustedes no se pueden, ustedes mismos se van a investigar ustedes. A ustedes hay que investigarlo. El pueblo debe enjuiciarlo. Ustedes deben renunciar. El pueblo debe sacarlo. Ese sistema de votación hay que cambiarlo. Y todo el ladrón no puede volver al poder. Todo el que robó usted no lo puede premiar por un voto. Usted tiene que ser más o menos sinvergüenza, tener escrúpulos, tener dignidad, tener patriotismo, tener dominicanidad. La Junta Central Electoral debe responderle al pueblo por este desorden que es una vergüenza mundial. La Junta Central Electoral no puede venir a hacerse la víctima que no sabe nada porque nunca sabe nada. Pero no fue un fantasma ni un muerto que se metió. Y yo he ganado cuarto con la Junta diciéndole a la gente voten. Y hoy tengo vergüenza de ustedes. Yo debí decir siempre no voten que esto es una mierda y al final van a hacer lo que les dé la gana. No salgan de su casa. No arriesguen su vida. No queremos que la gente pierda vida. Vamos a luchar de forma cívica y vamos a hacer valer nuestro derecho como dominicanos y como ciudadanos. Y dejen la mardita chelcha y vamos a tomar el país en serio como se lo merece. Y vamos a demostrarle a todos esos ratreros y ladrones que no van a hacer con el país lo que les da la gana. Señora discúlpenme discúlpenme manténganse en su casa tranquilo y vamos a ejercer la presión social para que esta gente termine de salir y para que los ratreros que quieren subir ahí a hacer lo mismo no lleguen. Hay que elegir al menos malo y la Junta Central hay que sacarla hay que castigarla y tienen que respondernos por eso porque eso cuarto ¿quién no lo devuelve? ¿Quién no devuelve los cuartos de nuestros impuestos? ¿Quién no devuelve? Este descaro en nuestra cara este robo ¿eh? Es la verdad que estamos indignados coño es de verdad que estamos indignados y discúlpenme el que dominicano y le duele su país tiene que estar indignado tiene que estar encojonado porque estos ratreros creen que van a hacer con nosotros lo que nos da la gana y yo soy comediante y la checha y vaina pero yo soy una ciudadana dominicana y no me manden a callar los ratreros conformistas que tengo derecho a expresar mi palabra como dominicana como ciudadana como mujer que quiero criar una familia y no quiero coger un avión y salir para acá para Estados Unidos como están muchos dominicanos locos por estar en su país y no lo pueden hacer porque estos malditos políticos se han comido lo único bueno que teníamos que se llama la democracia y en contra de la democracia no puede estar nadie porque nos ha costado mucha sangre nos ha costado mucho esfuerzo nos ha costado muchas vidas definirnos como un país libre independiente soberano libre de toda potencia extranjera con un escudo y una bandera que nos enorgullece como dominicanos y que como dominicanos no vamos a permitir que la sigan pisoteando todos estos bandidos rastreros ladrones descarados ávidos y hambrientos de poder de dinero y de seguirnos robando bueno así como estaba indignada Chedi García así hay millones de dominicanos y dominicanas indignados verdaderamente indignados he visto lamentablemente personas que han criticado a Chedi por tener la valentía por tener lo que a ellos les ha faltado yo creo que cada día estamos más en el pozo en el fondo por eso porque nos quedamos apáticos dejamos que a la gente que está protestando lo tiran a la hoguera si y lo que hacen después es criticarlo la gente que se gana la mala voluntad del poder y que el poder los acosa los intenta aplastar esas personas muchas veces se sienten abrumadas porque lo que hacen es llamarlos para presionarlos para decirles mira ten cuenta cuídate tú estás muy o sea un país así no puede no puede llegar a ninguna parte hay una caricatura que creo que tengo por ahí que es bastante ilustrativa los impuestos de nosotros eso es lo que decía Chedi quien nos devuelve los cuatro mil millones que dicen que se ha gastado en las elecciones quien nos devuelve eso usted ve a todos incluyendo a los delegados políticos de la oposición a los miembros de la junta con una cara muy risueña a todos y al presidente de la república diciendo no vamos a buscar los fondos de nuevo para hacer las elecciones de nuevo y y quien paga por eso quien paga por eso nadie paga y este pueblo se lo traga no realmente eso es una cuestión que abruma que hace que uno se sienta algunas veces totalmente abrumado cuando uno ve que una mujer como chedi que es comediante y que algunas veces la gente piensa que porque ella es comediante la vida es una comedia no ella se toma su vida muy en serio y cuando uno la ve capaz de levantar la voz de esa manera sin importar lo que sea que pena que millones de hombres aquí no tengan el valor de levantar la voz a sí mismo cuando uno ve que un grupo de jóvenes en medio de un apagón un apagón que es increíble que debe tener conexión con todas las suciezas que se han llevado en estos días que se han ejecutado pues esa juventud salió allí frente a la junta como la boca de un lobo estaba allí de oscuro sin embargo la juventud salió a echarle en cara a estos irresponsables a echarle en cara y son tan descarados que estaban muertos de la risa pero bueno que bueno que hay jóvenes que son capaces de enfrentar esto y que se han dado cuenta el moral que se les está dejando no quiten este programa porque creo que hay muchos elementos en él para denunciar a esta cáfila a esta cabilla rastrera que nos gobierna no se muevan